Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video tenemos algo muy especial. Se acerca el fin de las criptomonedas con la computación cuántica. Te voy a explicar de todo, algo que están hablando los medios masivos hegemónicos de comunicación hoy, que es muy importante que lo sepas y sobre todo te lo voy a explicar en palabras muy simples a ver si la computación cuántica va a romper o no a las criptomonedas y a qué blockchains, qué redes podría romperlo. Vamos a ver una explicación, la verdad, hasta para niños. Así que si hay niños o adolescentes en las casas, es muy importante que también entiendan de esta información porque es el futuro que les espera a ellos. Antes de empezar, como siempre te pido darle un fuerte like para apoyar mi trabajo y que YouTube lo pueda ver a más personas, lo pueda mostrar. Suscríbete a Emprendo Libre si sos nuevo, activando la campanita porque realmente tenemos muchísimo valor en todos los videos y es muy importante que lo veas de forma oportuna a tiempo. Y ahora sí, ¡vamos con todo! Antes de empezar, recordá que podés ganar criptomonedas, podés ganar el token pre buscando en internet. En mi caso, ¿qué hice? Puse computación cuántica criptomonedas y ahí ya me salen las noticias y cosas que vamos a estar analizando hoy. Hice un video de Presearch que es un buscador web que te paga por buscar. Básicamente ingresas un término y vas ganando esta cripto que cotiza. En estos minutos de hacer el video está aproximado a 22 centavos de dólar. Estuvo 45 centavos hace un par de semanas atrás, luego de la última caída de las criptomonedas. Ahora bajo un poco. Así que bueno, nada, podemos ganar criptomonedas y a partir de mil, cuando tenemos mil prelos, podemos retirar a otra wallet. Así que es un dato. Te dejo por acá el video para que lo veas. Para empezar, voy a decir algo que no debería, pero ustedes saben que yo no soy políticamente correcta y que la verdad es mi motor, mi básico lo que me mueve. Cuando uno ve en las noticias que hay algo que sale por todos lados, altamente probable que sea un contenido patrocinado. ¿Qué quiere decir? Que cuando un tema se instala en la mainstream, en estos medios masivos, y vemos las grandes cadenas de noticias hablando, es altamente de que haya intereses, sí, atrás. Hay intereses específicos que instalan el tema. O también puede ser a veces porque ocurrió algo, obvio. O sea, una noticia de último momento, todos hablan de eso. Pero realmente este tema no es nuevo. Si bien hay algo que sí salió ahora, esto viene hace muchos años en la palestra, ahí como intentando socavar y meter mucho miedo, mucha incertidumbre en torno a las criptomonedas, por eso lo vamos a analizar. Así que bueno, eso desde ya. Obvio que Bitcoin no necesita patrocinadores ni promoción alguna. Bitcoin, eso lo vemos que cuando sale así en la mainstream y todos hablan al unísono del tema, es porque realmente es valor. Bitcoin se promociona solo. Eso desde ya. No hay nadie detrás que controle eso. Así que bueno, los medios se suben al tren Bitcoin, obvio. Pero cuando hay este tipo de temas, vamos a ver que hay empresas detrás con la computación cuántica y bueno, vamos a ver qué intereses tienen. Así que empecemos por ver. Tengo acá varias selecciones así de noticias. Business Insider. Muchos de estos medios son para que tengas una idea. Socios, partners, el Foro Económico Mundial, que ya lo hemos hablado acá en este canal. Si no tienes ni idea de ese tema, de esos conceptos, anda ya a mi Spotify. Te dejo acá en el enlace en la descripción el link a mi podcast que se llama Llegando a los 30 en Spotify y analizo de todo. Motivación, libertad, independencia financiera y demás, pero también temas de actualidad. Así que bueno, me podés seguir también por ahí para escuchar los podcasts que van a ser de gran utilidad. Business Insider. Nada más ni nada menos. Esta nota es de ahora. Por eso te decía recién lo de esto, como esta alerta que te di al principio. Cuando vemos que en corto periodo de tiempo, en cuestión de días, están todos dándole a lo mismo, algo pasa. 18 de noviembre, un par de días, los ordenadores cuánticos amenazan el futuro de las criptomonedas. Será el fin de la blockchain. Blockchain, sí, es la tecnología, la cadena de bloques, en la cual es una de las tecnologías que usa, por ejemplo, Bitcoin y las criptomonedas. Hay un montón de otras también. Bueno, ¿qué es lo que dice? IBM, esta es la noticia, quizás el gran lanzamiento, acaba de presentar un ordenador cuántico que por primera vez supera los 100 qubits. Vamos a ver de eso. Se calcula que en aproximadamente 5 años, 2025, de cara al 2030 es el año, esta tecnología estará a punto y amenazará la supervivencia de las criptomonedas. Para 2023 preparan otro procesador cuántico de 1.121 qubits. Recordá estos números porque ahora lo vamos a retomar. La cuestión acerca de si el desarrollo de los ordenadores cuánticos podría ser el fin de las criptomonedas y la blockchain no es un debate novedoso. Data por lo menos 5 años o más. O desde el inicio de Bitcoin ya 2009, ya estaban estos temas así en el debate. Así que bueno, en el caso, IBM acaba de presentar Eagle, un procesador cuántico que supera la barrera de los 100 qubits para irse hasta los 127, ¿sí? Bien, decían, acuérdate 100, 100 y algo, y después hay otra barrera de qubits que es parte de los ordenadores cuánticos que ahora te lo voy a explicar, que ya son más de 1.000, ¿sí? Dicen, menos de una década, la computación cuántica puede acabar con las criptomonedas. Esa es como la hipótesis de la que está partiendo Business Insider. Ahora lo vamos a contrastar. Bueno, ¿qué más dice Santander Global? Tech dice, la computación cuántica es un nuevo paradigma en la ciencia de la computación. Aprovecha fenómenos cuánticos de la física, como la superposición, entrelazamiento y la interferencia, para obtener una mejora significativa en la velocidad de resolución de determinados problemas complejos respecto a algoritmos clásicos. Un juego de palabras, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, básicamente acá la noticia, bla, 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 bla. Esto sigue más de lo mismo. Bueno, el MIT, ¿qué dice el MIT? El Massachusetts Institute of Technology, muy importante en Estados Unidos. Dicen un texto enfocado a la mayor criptomoneda por capitalización Bitcoin. Bueno, ¿qué es lo que dice? Las conclusiones, dice, es extrapolable con mínimas variaciones al resto de divisas digitales. Explican que una característica esencial de Bitcoin es su seguridad, que evita que las monedas digitales puedan ser robadas o copiadas gracias a unos protocolos criptográficos realmente difíciles de descifrar. Bueno, eso ya lo sabemos, bla, 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 bla. Se refiere al proceso de minería, ojo acá, minería de criptomonedas, por el cual los ordenadores mineros resuelven complicados problemas matemáticos, que son los algoritmos, y el que lo resuelve se gana los Bitcoin, digamos. Así que, bueno, es la recompensa, los pools de minería, bueno. Dicen, MIT apunta en este proceso, tiene una importante carencia. Puede sufrir el conocido ataque del 51%, que esto ahora te lo voy a desmitificar totalmente. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy básico. Que si un grupo de mineros controla más del 50% de la potencia computacional, es de facto, como si controlara de manera unilateral toda la cadena. O sea, ¿qué quiere decir? Las redes sabemos que funcionan por consenso. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo para niños, te digo. Entonces, si se ponen de acuerdo más del 50% de los pools, los grupos de minería, más del 51 exactamente, que tienen la potencia hash, la tasa hash, para resolver esos problemas matemáticos, esos algoritmos, podrían tumbar, derribar la blockchain. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, dice, si ese grupo, hipótesis, que es lo que siempre atacan, pero ya lo voy a explicar, ya, ya, ya. Así que quédate. Dice, si ese grupo de mineros tiene intenciones malignas, podría, por ejemplo, borrar transacciones y gastar Bitcoin dos veces. El famoso dilema del doble gasto que nunca existió, nunca en su operatoria de ya 12, 13 años de Bitcoin, nunca pasó el doble gasto, por eso es tan fuerte la red. Así que, bueno, nada, acá lo que está atacando es totalmente sin fundamentos, sin contemplar la realidad y el avance de la red de Bitcoin. Eso es como viejos fantasmas, ¿sí? Podemos decir lo que vemos, al menos en esta nota de Business Insider. No profundiza como lo vamos a hacer ahora. Lo sigue poniendo como amenaza, amenaza de títulos, como para que la gente le quede forma muy gráfica a eso. Ese es el objetivo de esta nota que podemos ver. Bueno, nada, acá que dice el investigador, también se refirió al hecho de que Bitcoin garantiza que solo el propietario del token puede gastarlo, lo hace basándose en matemática, el esquema de cifrado de claves públicas, ¿sí? Que es la criptografía asimétrica. Hay una clave pública y una privada, por eso es asimétrico, son distintas. La más importante es la privada, la que hay que conservar, porque es la que indica que sos propietario, dueño de esas cripto. Por eso, como decimos siempre, si no son tus llaves, no son tus criptos. De ahí viene el famoso lema. Bueno, acá habla, 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 realmente, ¿sí? Bueno, habla de otras cosas, también habla de Google, que tiene 54 qubits en este minuto, en su computador cuántico, esto ya hace un par de años que lo lanzó. Así que como vemos acá, es como ese lanzamiento y bueno, como de mala leche, como decimos, mala intención. Otra en otra, pasando como a otro medio para analizar, o sea, en qué situación estábamos, porque esto se está poniendo ahora de nuevo, el confidencial, dice, estos españoles tienen la llave para predecir cuándo reventarán el Bitcoin y otras cripto. Esto es patrocinado, o sea, se ve de acá la China dos veces, vamos, venimos, venimos, es lo mismo. Multiverse, una startup vasca de computación cuántica levanta 10 millones de euros tras los buenos resultados con el BBVA, ya sabemos quién es, Foro Económico Mundial, la hacienda foral vasca o el Banco Central de Canadá, con quien diseñan un test de estrés para criptomonedas. Nada, la verdad, ni voy a profundizar en esto si querés, como te digo, lo googleas así, como lo hice yo recién y mirás la nota porque realmente es publicidad, así que no, no me interesa a mí, bueno, bla, 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 le quieren seguir al Bitcoin, sí, trabajan con el Banco de Canadá, esto es interesante verlo, busquen, el Banco de Canadá, las políticas que está tomando en este minuto Canadá en este minuto, los últimos dos años al menos, así que bueno, eso cae por su propio peso, como decimos, y bueno, y hace también así como una review de toda la historia de la computación cuántica, de lo de IBM, lo de Google, qué tipo de ordenadores cuánticos tiene cada uno y demás. Ya que mencionaban al BBVA, ¿qué hice? Me fui al BBVA y bueno, encontré esta nota en el blog de BBVA Open Mind, wow, en noviembre 2019, exactamente, mirá, o sea, mirá cómo es la agenda, ¿no? La agenda es totalmente constante, repetitiva, o sea, es como tac, 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 es tremendo, estamos en este minuto a hacer el video 20 de noviembre, bueno, esto es del 26 de noviembre 2019, exactamente dos años, es como de manual, es como cada cierto periodo de tiempo, de forma equidistante tienen que volver a hacer lo mismo. Computación cuántica y blockchain, mitos y realidades, ¿qué es lo que destaco de eso? Bueno, canaliza acá, dice el profesor Hamet Banafa, experto en blockchain, el internet de las cosas, inteligencia artificial y demás, vamos a ir directo al grano, bueno, acá analiza más las propiedades y la máquina de Google, las propiedades de la computación cuántica que son las que mencionábamos antes, la superposición, entrelazamiento, las dificultades que plantean los ordenadores cuánticos, en qué consiste la supremacía cuántica, que esto quizás es lo más importante de ver, por ejemplo, los investigadores de Google dicen que la computadora de Google es capaz de realizar un cálculo aunque un superordenador tradicional hubiera llevado más de 10.000 años, es como en velocidad y capacidad de procesamiento, de operaciones muy complejas algorítmicas, dice, claro, 10.000 años una computadora tradicional, bueno, nada, le lleva súper rápido un ordenador cuántico, en 200 segundos, dice, esto podría poner un serio aprieto, de nuevo, tanto a las tecnologías de registros distribuidos, las TLD, eso son blockchain, se llama así, la tecnología es TLD, tecnología de registro de ledger distribuido, ledger es registro, como a las tecnologías de cifrado que sustentan, ahora vamos a ver, separar un poco la paja del trigo como siempre decimos, la criptografía asimétrica utilizada en los sistemas de cifrado se basa en pares de clave, ya eso lo explicamos recién, la pública y la privada y demás, así que bueno, explican lo básico y hablan de la supercomputadora de Google de 53, 54 qubits, nada más, así que bueno, eso es lo que podemos ver acá y esta es la parte interesante, que ahora nos vamos a ya meter, habla de la arquitectura de Bitcoin que se basa en dos algoritmos, el algoritmo de firma digital de curva elíptica, ETSA, para firmas digitales y el SHA-256 que es la función de hash, esto es lo más importante, relacionar y recordar que Bitcoin usa SHA-256 que es un sistema de cifrado militar, que surge ya hace muchas décadas atrás, como 40, 50 años creo, en la CIA, Estados Unidos y demás, bueno, un ordenador cuántico dice que podría usar el algoritmo de Shor para descifrar una clave privada, las llaves privadas, a partir de la pública, pero incluso, según las estimaciones científicas más optimistas, incluso aún cuando se consiga en un futuro no va a ser en los próximos 10 años. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Para descifrar, dice una clave de curva elíptica de 160 bits, claro, porque sabemos que la computación tradicional usa los bits, los ceros y unos, lo que es el código binario, que se llama, que eso viene de Turing, los sistemas, que ahora vamos a profundizar y ver ejemplo muy claro. Dice, un ordenador cuántico necesita alrededor de 1.000 qubits, mientras que factorizar un módulo RSA de seguridad equivale a 1.024 bits, que requeriría entre 1.500 y 2.000 qubits. Obviamente, los modestos 53 qubits de Google todavía no son rivales para la criptografía, se necesita por encima de 1.000, dice, que es lo que estiman tener para el año 2025, como leíamos hace un ratito. Bueno, eso no quiere decir que haya motivo para alarmarse, aclarando acá desde el BBVA, los algoritmos de cifrado nativos utilizados por aplicaciones de blockchain son seguros por ahora, el hecho es que la tasa de avances en tecnología cuántica está aumentando y con el tiempo podría plantear una amenaza, un potencial, digamos, pero no lo sabemos, es como decir que venga una invasión alienígena mañana, es exactamente lo mismo, gente, estamos parados en el mismo lugar. Dice, esperemos que la potencia de cálculo continúe creciendo a un ritmo exponencial doble, dicen desde Google, bueno, criptografía cuántica, vuelve a explicar acá un poco cómo funciona, todo eso y demás. Vamos a ver ahora, antes de seguir, un ejemplo muy claro. Este ejemplo es hasta para niños, así que si hay niños por la casa es muy fácil que lo puedan entender, el futuro que les viene y por qué es importante que entiendan de Bitcoin y criptomonedas. Supongamos así como de película que tenemos 2.000 personas en todo el mundo que están distribuidas en distintos países y ciudades y esas personas conservan un código secreto muy valioso para la humanidad, un código que les permite ser libres, poder vivir feliz, hacer lo que les gusta en la vida, estar bien con sus familias, tener prosperidad, tiene muchos beneficios ese código secreto, por lo tanto hay 2.000 guardianes en todo el mundo que lo tienen que proteger. ¿Qué pasa? Tenemos el villano de la película, un grupo de tareas, un grupo ahí malhechor, malviviente, que quiere arruinarles esa felicidad a esa gente y que les quiere sacar el código. Entonces, ¿qué hacen? El código lo tienen secreto esas 2.000 personas en todo el mundo. Entonces, este pequeño grupo de tareas tiene que ir viajando por todo el mundo, ciudad por ciudad, país por país, a encontrar a esas personas que tienen el código. Pero no basta ahí. ¿Por qué? Porque cuando las encuentren no es que le pueden robar el código, no lo tienen en una hoja toda la sabiduría en ese código, no, lo tienen encadenado, lo tienen encriptado, lo tienen bajo llave. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encuentren el código, la parte de la hojita, lo tienen con una llave guardada en otro lugar. Entonces, claro, es una tarea muy difícil. Ese grupo de tareas, pequeño, malo, el villano de la película, lo que tiene que hacer es primero encontrar a las 2.000 personas en todo el mundo y después encontrarles las llaves privadas que la tienen súper escondida y no la tienen en el mismo lugar donde está ese código. Así que, wow, esto como para que lo entiendan de forma muy gráfica es como funciona la red y específicamente la red de Bitcoin. Existen miles de personas en el mundo que tienen un nodo, un nodo, la información, todo el Bitcoin Core, el núcleo, el corazón de Bitcoin y lo tienen encriptado bajo otra llave. Tienen dos llaves, entonces ese es el tema. ¿Cómo hacer para que ese grupo de personas malas que le quiere robar la felicidad a la gente y a la humanidad pueda acceder a eso? No pueden, se tendrían que poner de acuerdo con las 2.000 personas y más de la mitad para poder alterar el código. Eso es lo que podrían hacer porque no le pueden robar a las 2.000 personas a la vez porque ponele que esos malos van por el mundo así como de película, en ciudad en ciudad, a la vuelta al mundo robándole los códigos. Pero igual los códigos van a seguir en las otras personas y esas personas van a seguir guardando ese secreto código. Entonces, por más que agarren a un puñado de las 2.000 atrapen a 500, va a haber 1.500 que tengan el código y siguen siendo mayoría. Entonces, tendrían que agarrar a las 2.000 en simultáneo junto con las llaves privadas que la tienen escondidas en otro lugar o tendrían simplemente que alterar las cosas. ¿Cómo las pueden hacer? Ponerse de acuerdo con más de la mitad para hacerlo por otro camino. decir, ¿sabes qué? Vamos a incluir información falsa en ese código y vamos a hacer otra red distinta, vamos a armar otro código diferente. Pero ahí ya serían dos códigos, serían dos cadenas, serían dos redes, dos blockchains. ¿Se entiende el ejemplo? De esa forma funciona la red, pero claro, estamos hablando de que no lo tienen en papel y bajo llave sino lo tienen en criptografía asimétrica que era lo que veíamos recién. Entonces, el ataque del 51% del cual muchos hablan es que básicamente tendrían que tener secuestrados o tendrían que ponerse de acuerdo con más del 51% de los que tienen la tasa hash de los mineros de Bitcoin para poder cambiar el curso de acción, para poder, por ejemplo, hacer acciones fraudulentas, gastar varias veces el mismo Bitcoin y cuestiones así que no han ocurrido en estos 12, 13 años de historia. La computación cuántica hoy no lo permite, están diciendo recién amenazas para el año 2025 en adelante y la verdad, como ya sabemos, lo que quieren es sacarte lo más preciado que son los Bitcoins o Satoshis, como decimos, los Satoshis son las fraccioncitas de Bitcoin. Recordá que no hace falta comprar un Bitcoin que en este minuto vale más de 60.000 dólares, sino podemos comprar 10 dólares en Bitcoin que serían Satoshis, un dólar, un dólar en Bitcoin en este minuto de hablar son aproximadamente 1.700 Satoshis, sí, 0,000, tantos ceros, 1.700. Entonces eso es lo importante, gente, no dejarnos apabullar, amedrentar, asustar con este tipo de noticias, porque como ves, la ventaja, el pilar de Bitcoin, y hablo de Bitcoin, no de todas las cripto, de Bitcoin, es que está descentralizado, hay más de 2.000 personas, como te decía recién, en todo el mundo, distribuido, ¿qué quiere decir? Que todas esas personas comparten el mismo código secreto, tienen la misma información, se ponen de acuerdo que es lo mismo y que esas transacciones son las oficiales y que los registros contables, las cuentas, los balances de cada dirección que participa en la red de Bitcoin es correcto. Entonces el consenso de una red descentralizada y distribuida no es fácilmente atacable y es un valor, un pilar central de libertad y de felicidad para toda la humanidad. Así que dicho eso, espero que se haya entendido esa metáfora con las películas para que hasta los niños puedan entender. Me gustó esta nota de Forbes, es raro que me ponga de acuerdo, pero realmente esta nota sí está buena, la de Forbes, ¿por qué la computación cuántica no romperá las criptomonedas? Lanzada hace un día exactamente, 19 de noviembre 2021, profundizan en el fenómeno. Sí, realmente lo hicieron, eso me interesó, mira que soy bastante crítica, hay que pensar y discernir, Siempre decimos lo mismo. Está bueno esto, ¿por qué? Dice, ¿podría romper las criptomonedas y el cifrado que las protege? La respuesta es no y empiezan a profundizar. Computación clásica versus la cuántica, lo que ya te decía hace un ratito, los bits versus los qubits. La computación cuántica se maneja en qubits, que son bits que se mantienen en superposición y que utilizan los principios cuánticos para completar cálculos, algoritmos, operaciones matemáticas complejas, esos son algoritmos. La información capturada o generada por un sistema cuántico se beneficia de la capacidad de los qubits de estar en más de un estado físico a la vez, superposición, pero hay un decaimiento de la información al capturar el estado del sistema. Bueno, ¿qué es lo que dice? Habla también lo de la máquina de Google, que China también tenía un computador cuántico que andaba amenazando a todo Occidente, bueno, toda la geopolítica que ya sabemos y demás. Dice, ¿se puede pensar en las pruebas de Turing? Alan Turing, un brillante matemático, hay una película preciosa para que vean, para que se nutran, que se llama El código enigma, una película hermosa. La posguerra en Inglaterra, la segunda, la posguerra no, en la guerra, fue en la segunda guerra mundial, cómo él resuelve, ¿sí? Es el padre de la computación, se cree, porque él a través de una computadora en esos años logró parar, logró, o sea, desencriptar mensajes y demás de los enemigos para poder parar la guerra a tiempo y evitar ataques peores, desastres peores, porque en esos momentos de segunda guerra realmente estaba muy álgido todo. Entonces Alan Turing fue una mente brillante, realmente un matemático gigante. De hecho, hoy por hoy tenemos la computación, lo que se llaman los sistemas Turing. Por ejemplo, Ethereum maneja un sistema Turing completo, ¿sí? Es la Ethereum virtual machine, es como una máquina que puede procesar, no sé, cualquier cantidad de operaciones, o sea, al infinito. Entonces, bueno, eso es la parte tradicional, por ejemplo, Ethereum, que es un sistema Turing completo. Dicen, las pruebas de supremacía cuántica de forma muy parecida diseñadas al principio para demostrar la superioridad de un sistema sobre otro. En el caso de las pruebas de Turing, la generación de un lenguaje artificial frente a la comprensión de un lenguaje humano. En el caso de las pruebas de supremacía cuántica, los sistemas de computación cuántica frente a ordenadores clásicos. Se ha convertido más en un truco que en una sustancia. ¿Qué es lo que dice acá? Significaría que para la supremacía cuántica, para que esto sea importante, tenemos que limitarnos a una función en la que los ordenadores cuánticos pueden ser mejores y afecten materialmente a las criptomonedas o al cifrado. O sea, parte de ese supuesto. Un área de interés específico es el algoritmo de Shor, que lo habíamos dicho antes justo, puede factorizar números grandes en dos componentes primos. Se trata de una propiedad muy útil para romper el cifrado, ya que la familia de cifrado RSA depende de la factorización de números grandes. El algoritmo de Shor funciona en teoría con un ordenador cuántico lo suficientemente grande, por lo que en la práctica se teme que el algoritmo de Shor pueda entrar en juego y romper el cifrado RSA. Hay dos tipos de cifrado, ahora lo estamos viendo. Dice también, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, de Estados Unidos, ya ha empezado a recopilar propuestas de criptografía postcuántica. Se están adelantando, un cifrado que funcionaría y no se rompería incluso con ordenadores cuánticos mucho más grandes que los que podemos construir actualmente de 100 qubits aproximado y se esperan a más de mil para el año 2025. Bueno, además, Bitcoin no sería de los primeros en caer y acá la gente de Forbes se dio cuenta, no sería el primero. Escuchate lo que viene, ya te lo expliqué recién, ¿sí? Hasta para niños hablando de Bitcoin. Dice, una bifurcación, la bifurcación se llama Forks, tenedor en inglés, es lo que te decía cuando la red hacía así este gesto que la red se abre, eso es bifurcación, toma distintos caminos, ¿sí? Eso es bifurcar, es como que la red pasa a ser una nueva, Ethereum ha tenido muchos, Bitcoin han salido bifurcaciones de redes que han sido otras criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin Cash y demás, y la verdad es que no les ha ido de la misma forma las bifurcaciones, no, no, no gustaron. Bueno, ¿qué es lo que más dice? Bitcoin no sería de los primeros tablones en caer si la encriptación clásica se rompiese de repente, una bifurcación suave, los soft Forks, en lugar de una dura, el hard, que hace una nueva red, podría ser suficiente para ayudar a pasar los criptoactivos de claves repentinamente inseguras a un cifrado postcuántico seguro. O sea, que con una actualización de la red se superaría, dicen, ese supuesto, ¿no? de que estemos ante un ataque inminente de la computación cuántica. Incluso una implementación eficiente del algoritmo de Shor podría no romper alguno de los estándares de criptografía utilizados en Bitcoin. Ya hablamos de que podría romper el cifrado RSA, lo expliqué hace un minuto atrás. Ahora dice, se ha teorizado que el SHA-256, que es ese cifrado militar que inventó la CIA en su momento, que lo usa Bitcoin, que es el más seguro, es resistente al quantum, o sea, a las computadoras cuánticas. ¿Se entiende? O sea, esa es la base de Bitcoin, el SHA-256, y de Bitcoin, no de las demás, por eso insisto en Bitcoin. La implementación teórica más eficiente de un ordenador cuántico para detectar una colisión del SHA-256 es en realidad menos eficiente que la implementación clásica teórica para romper el estándar. El archivo de la cartera en el cliente original de Bitcoin utiliza SHA-512, una versión más segura que el SHA-256 para ayudar a cifrar las claves privadas. La mayor parte del cifrado en cripto se basa en criptografía de curva elíptica, en lugar de RSA, ya me las mencionamos, son distintas técnicas de cifrado, de encriptar un mensaje. ¿Recordá cuando éramos chicos y hacíamos cartas a un amigo y de repente no lo escribíamos en las letras que en el español, castellano, el inglés? No, capaz que teníamos como yo me acuerdo lo hacía con una prima, teníamos tipo un abecedario con símbolos raros que inventábamos nosotros y le mandábamos símbolos para mandar un mensaje encriptado. Es lo mismo, ese juego de niños que muchos habrán hecho ustedes en algún momento funciona así, hay distintos tipos, técnicas de cifrado. Bueno, lo que dice acá, especialmente en la generación de firmas en Bitcoin, requiere la firma de curva elíptica. Esto se debe en gran medida al hecho de que las curvas elípticas son más difíciles de descifrar que las RSA. O sea que acá ya estamos develando todo el misterio que espero que se entienda, ¿eh? Porque son temas difíciles, son temas álgidos, es lo último de la ciencia y la computación, gente. Pero nosotros estamos en cripto y tenemos la verdad, entonces tenemos que estar bien informados. Así que espero que se entienda. En caso de romper algo, se necesita más de mil qubits para romper el cifrado RSA, no el que utiliza Bitcoin. Bitcoin utiliza la de curva elíptica y utiliza el Shadow 56 y el 502. Así que ojo con eso. Crece el tamaño de las claves RSA seguras, dice también. Gracias a la ley de Moore y la mejora de la computación clásica, el tamaño de las claves RSA seguras ha crecido, tanto que resulta poco práctico en comparación con la criptografía de curva elíptica, por lo que la mayoría de la gente opta por la criptografía de curva elíptica por razones de rendimiento de sus sistemas, como en el caso de Bitcoin. Sin embargo, los ordenadores cuánticos parecen dar vuelta a esta lógica. Si se dispone de un ordenador cuántico lo suficientemente grande, más de mil qubits, se puede romper la criptografía de curva elíptica, dice con facilidad, con más facilidad de lo que se podría romper la RSA. O sea, acá también está haciendo de vuelta hipótesis. O sea, por un lado venía como aseverando algo, por otro lado empieza a dudar. Bueno, con más de mil qubits capaz que se rompe la curva elíptica. Hay que ver, son hipótesis. Hay que ver después del 2025 que esperan tener esa capacidad de cómputo. O sea, estamos en 2021. Ambas criptografías de curva elíptica se utilizan ampliamente en un montón de otras industrias y otros casos, RSA 2048 y superior son estándares en el sistema bancario convencional para enviar información cifrada. Una cosa, gente, una hipótesis mía. A ver, si están hablando que esta computación cuántica con más de mil qubits 2025 podría romper ciertos cifrados de la criptografía y las criptomonedas y demás, ciertos cifrados, no todos, porque ya explicamos lo del ataque del 51%, ¿qué le queda al sistema bancario? ¿Qué le queda a la cuenta de banco? ¿Qué le queda, gente? Comentame, dejame en los comentarios porque, a ver, estamos hablando, te expliqué muy bien con el ejemplo cómo funciona Bitcoin. O sea, es inalterable el registro, es inmutable, es transparente y es público. Cualquiera puede supervisar la blockchain, los registros, los saldos, las cuentas de forma seudónima, obvio. Así que, a ver, ¿qué le queda realmente a los bancos que usan sistemas centralizados? Volviendo al ejemplo de la película, si en el caso de Bitcoin teníamos 2.000 personas que conservan el código para la humanidad, un ejemplo, en el caso de esta película de los bancos, la adaptación son dos personas que tienen sede física, no sé, en un país y en otro y que es súper fácil entrar al edificio. Cualquiera que entre ya ataca la base de datos. ¿Por qué? Porque usan base de datos centralizadas y las partes centrales en los sistemas informáticos lo central, ¿sí? Cuando hay algo, un punto donde confluyen múltiples informaciones es súper vulnerable, son puntos débiles, son puntos de ataque. Entonces, a ver, ¿qué le queda al sistema bancario si están amenazando así como quieren amenazar a las criptomonedas? Así que, para la reflexión. Bueno, acá, ¿qué más dice? Bueno, explica un poco más. La verdad que esta nota está bastante buena, me sorprendió de Forbes. Bueno, y hay un montón más realmente de información. Acá, en este caso, nada, destacar eso, lo del SHA-256, que es lo que usa Bitcoin para la creación de transacciones, bueno, y agrega medidas de seguridad adicional, dice, al aplicar un hash 256, y bueno, dice, I-R-I-D-E-M-D-160 sobre las claves públicas, logramos ofuscar la clave para evitar que se puedan atacar de forma directa. O sea, que tiene muchos mecanismos adicionales de seguridad Bitcoin, por lo tanto, es la red más resiliente a las computadoras cuánticas. Cabría preguntarnos qué pasaría con Ethereum, que usa el sistema tradicional Turing completo, y con las demás. O sea, ya ni hablar las opciones centralizadas que ya hemos hablado en este canal, ¿sí? Ni hablar, esas ya ni las tengo en cuenta porque ya son descartables, son como blockchains desechables, podríamos llamarlo así, pero la que resiste es Bitcoin porque es descentralizada y distribuida y es la más, más, más de verdad. Así que bueno, eso es ya para decirle. Bueno, wow, la verdad es que mucha información, espero que se haya entendido porque creo que fui clara con el ejemplo para que lo entiendan los chicos, sobre todo los más peques de la familia. Es muy importante que se sumen a estos temas porque es el futuro que nos depara y hay que estar informados y en alerta. Así que como siempre te pido, dale un fuerte like a este video y suscríbete a Emprendolibre si sos nuevo. Recordá que tenemos los cursos también, los cursos en mi sitio web emprendolibre.com para aprender de Bitcoin y criptomonedas, libertad financiera, trading, todo eso y mucho más. Y tenemos la versión Expreso Bitcoin que es lo mejor de mis tres cursos, todo en uno, disponible hasta el 31 de diciembre. Es una versión especial por este año para cerrarlo arriba, al top con todo y prepararnos para un 2022 que viene fuerte, gente. La información, el conocimiento es poder. Así que bueno, te dejo acá los enlaces también en la descripción para que puedas sumarte a mis cursos. Por ahí tenemos chat privado, nos ayudamos muchísimo y también mis redes sociales donde estoy compartiendo mucho más contenido también complementario a esto que vemos en YouTube, actualizaciones, en streamings, en Telegram, Instagram vivo, colaboraciones, Twitter, todo eso y mucho más. También te lo dejo acá en el enlace de los comentarios. Gracias a todos por estar ahí, así que te pido un fuerte like y bueno, ayúdame a apoyar este contenido, esta información que si te pareció clara y es de gran valor, de gran utilidad, que la compartas con tus amigos para que más personas podamos beneficiarnos de esto y podamos también sumarnos a este debate por la libertad financiera, por las finanzas y por el control de nuestra vida. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias. Gracias.